Por encima de cualquier adversidad, Playa del Carmen en la Riviera Maya sigue siendo favorito del turismo internacional en tierras mexicanas. Día con día, la emblemática quinta avenida se llena de vida con turistas nacionales y extranjeros. Un desfile de muchos colores y culturas. Con un sinfín de actividades para todos los gustos y edades, sin lugar a duda, Playa del Carmen tiene algo especial para ti. Sus bellezas naturales, ruinas arqueológicas, deportes acuáticos y una amplia oferta gastronómica dan vida a la inconfundible vibra sofisticada que caracteriza este lugar. Playa del Carmen, el lugar perfecto para pasar unas vacaciones increíbles. Y por qué no, hasta celebrar el día más importante de tu vida. La fiesta nunca termina en Playa del Carmen. Al caer la noche, se encienden las luces. Desde pequeños bares y restaurantes con mucho espíritu en la quinta avenida, hasta un gran espectáculo de fiesta y talento. No lo pienses más. Consulta ya tu agencia de viajes y vive hoy Playa del Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!